Muy buenos días, bienvenido al curso de Neuro-ICU-EEG, hecho por LAVIC para el Congreso NeuroLily. Agradecemos a los ponentes que han aceptado la participación. Uno de los ponentes es la doctora María José Brussone, que es originaria de Uruguay, donde cursó la carrera de doctor en Medicina. Ella luego de recibirse realizó su especialización en Neurología en Loyola University en Chicago. Y luego una subespecialización en Neurofisiología y Epilepsia en la Universidad de Chicago. Actualmente es profesora y asistente en el Departamento de Neurología en la Universidad de Florida dentro de la División de Epilepsia. Su agenda de investigación incluye alteraciones de metabolismo en pacientes con epilepsia, marcadores electroencefalográficos de enfermedades neurodegenerativas y metodologías de enseñanza de encefalograma en la UCI. La doctora Andrea Loven completó su entrenamiento en Neurología Infantil, Neurofisiología Clínica y Epilepsia en el Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas de Dallas, en Texas. Actualmente ella es adjunta en el Departamento de Neurología en las divisiones de epilepsia de la misma institución. Ella es también la codirectora del proyecto de Redbird Clinic, que es una clínica que da alcance de atención médica a poblaciones atendidas que están al sur de Dallas. Y con esta clínica puede brindar atención de la subespecialidad de epilepsia a esta población. Además, la doctora Loven dirige un grupo de apoyo para la epilepsia hispana y ha establecido programas de salud pública en curso en la República Dominicana. El doctor Andrés Rodríguez es profesor asistente de Neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory. Se graduó de la Facultad de Medicina de Puerto Rico. Posteriormente completó la residencia de Neurología en el Centro Médico Downstate de la Universidad del Estado de Nueva York, SUNY, donde él también desempeñó en su último año como jefe de residentes. Luego se especializó en neurofisiología clínica y epilepsia en New York Arpeterian en Columbia, Nueva York. El doctor Rodríguez forma parte de varios comités de la Sociedad Estadounidense de Neurofisiología y sus intereses de investigación abarcan todo el espectro de la neurofisiología clínica y la epilepsia. El doctor Rodríguez tiene interés en medicamentos y dispositivos para la investigación de pacientes con epilepsia y en la informática de salud con un enfoque en el electroencefalograma de pacientes con enfermedades críticas. La última ponente es la doctora Rubiños, quien les habla, que soy adjunta de la Universidad de Cabernet del Norte en el Departamento de Neurología dentro de las divisiones de cuidados neurocríticos y de epilepsia. Me gradué en la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Perú y realicé mi residencia de neurología en Loyola University en Chicago. Luego hice mi primera especialidad de epilepsia en New York University, que es NYU, seguido de mi especialidad en cuidados neurocríticos en New York Arpeterian, Columbia. En UNC, soy la directora de la Clínica de Crisis Convulsivas Postagudas Sintomáticas, también llamada la PAS Clinic, Post Acusintomatic Seasure Clinic, que es una clínica especializada para el seguimiento de pacientes en riesgo de epilepsia después de sufrir una lesión aguda cerebral. Además, soy la codirectora de la Rotación Global de Neurología para los residentes de Neurología de UNC. Y últimamente soy la directora del Fellowship de Neurocritical Care de nuestro programa. Mi interés en particular es en el análisis cuantitativo y electroencefalográfico, así como también análisis de biomarcadores de sangre y de líquido cefaloracidio, y ver la asociación que tienen estos con la epiletogénesis después de una lesión cerebral. En los dos últimos años, he sido galardonada con un grant de la Asociación Americana de Epilepsia para el desarrollo del PAS Clinic, y he sido galardonada con el Physician Scientist Award en la Universidad de Carolina del Norte para el desarrollo de un estudio que actualmente estoy conduciendo en el análisis de marcadores neuroinflamatorios y el riesgo de epilepsia postraumática. Agradecemos a todos los ponentes por su participación, y espero que todos los estudiantes puedan aprovechar el máximo de este curso. Muchas gracias.